Otro año han venido compañeros míos, pero este año he tenido yo el gusto de venir, además tenía muchas ganas, y me quedé impresionado. Pues está esto montado a lo grande. Hombre, lo veo efectivamente, igual he estado en otras ferias, llámese Infarma, llámese ferias de los colegios farmacéuticos, de otras cooperativas, pero la verdad que veo el nivel muy alto. Veo mucha gente, veo que han venido personalidades, hombre, no es lo habitual que te venga en este caso el presidente del Cabildo, presidente del colegio, la plana mayor de la cooperativa, es verdad, yo me he quedado, la verdad, gratamente sorprendido. Nosotros somos un software de farmacia, la gestión de farmacia, te diría que el programa líder, tenemos 5.300 farmacias en toda España, somos de Cofarte y de 10 cooperativas más, es un programa informático que pertenece a las cooperativas farmacéuticas.